Una vez inaugurado el proyecto de agua potable en el Cantúntena, los trabajos iniciaron. En varios sectores es notable el avance de las obras que contempla el proyecto de dotación del líquido vital. Actualmente se encuentran en la construcción de dos tanques de reserva de agua, uno en el sector de las antenas y otro en Puyurco, cada uno con una capacidad de mil metros cúbicos, lo que garantiza el servicio permanente para toda la ciudad. Estamos nosotros aproximadamente dos meses ya ha iniciado el trabajo, se ha empezado con lo que es el trabajo de excavación, ahora en este momento estamos haciendo un mejoramiento de lo que es la capacidad portante del suelo para proceder de manera inmediata a lo que es la construcción de la cimentación del tanque. Aquí es un tanque de reserva de mil metros cúbicos. Como pueden observar, el área que nosotros hemos intervenido es un área considerable con el fin de garantizar tanto los accesos de materiales, maquinaria y personal que se requieren. Adicionalmente, personal técnico trabaja en la colocación de medidores en las viviendas de los sectores de Morete y Agua Pungo. Los habitantes de estas zonas cuentan ya con el servicio de agua potable, lo que antes era solo un anhelo, hoy se convierte en realidad. Nosotros anteriormente no contábamos con el agua potable que ahora con la nueva administración creo que se logró darnos este gran beneficio para nuestra comunidad. Y bien, ahora contamos con el agua potable que es indispensable para todos y estamos sumamente aquí en la comunidad muy agradecidos por esta gran obra que se dio. Por otra parte, en los barrios del norte de Tena, que comprende Santa Inés, Amadén y Napo Churis, se realiza la instalación de la tubería que permitirá el abastecimiento de agua potable para los moradores. Le agradecemos mucho al señor alcalde que haya aprobado este proyecto para el beneficio de esta comunidad y que siga adelante en su trabajo y en su diario vivir, el señor alcalde, porque le agradecemos mucho también por este beneficio que hemos recibido. El proyecto de agua potable en el Cantón Tena avanza a paso seguro, lo señalaron los encargados de la obra. Estos trabajos son visibles y a decir de ellos permitirán garantizar el servicio ininterrumpido y de calidad que todos los tedenses han esperado durante décadas. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.